hola hola amigos esto es mundo android manía si quieres saber cómo recuperar información borrada de cualquier disco duro de cualquier partición de cualquier usb de cualquier unidad de almacenamiento pues llegaste al vídeo indicado ya habíamos hecho otros vídeos anteriormente pero este tiene algo diferente así es que vamos con la intro y mientras ves la intro qué tal si me va regalando un buen like y los que no estén suscritos que esperan suscríbase al canal y así ya estamos acá de regreso y como les decía en la intro hoy traemos un software que se llama estelar data recovery que es sin duda muy interesante para recuperar información de cualquier disco duro de cualquier partición de cualquier usb pero trae cosas interesantes ya sé que acá habíamos hecho vídeos similares pero este software pues trae algo interesante que ofrecer trae una versión de paga pero nos vamos a enfocar en la versión que nos gusta la versión gratuita y el programa en cuestión se llama estelar data recovery este software es completamente gratis por lo menos para recuperar un llega de información independientemente del tipo de archivo que queramos recuperar de cualquier unidad no hay condición en esto ya si queremos recuperar más información pues para eso existe la opción de paga que trae muchas versiones y muchas cubre muchas otras necesidades dependiendo si por ahora nos vamos a enfocar en la versión gratuita que es la que nos interesa y es la que nos va a demostrar que este software en realidad funciona y una vez descargamos el instalador gratuito pues procedemos a su respectiva instalación en español obviamente o en el idioma que ustedes quieran y acá esperamos un buen rato yo por varias razones aceleró este vídeo porque se demora alrededor de unos 10 minutos la instalación bien una vez está instalado ya nos mostrará las diferentes opciones algo muy interesante que me parece es que nos da la posibilidad de seleccionar qué tipo de archivos que qué tipo de archivos queremos recuperar vídeos audio documentos correos electrónicos entonces si vamos a recuperar sólo un archivo específico pues será mucho más fácil encontrarlo pero en este caso voy a seleccionar todos acá algo que también nos muestra muy intuitivamente son las unidades de las que queremos recuperar de la de la papelera reciclaje o de las diferentes unidades bueno y hasta acá suena todo muy interesante palabras hermosas pero me dirán ustedes bueno y cómo vamos a probar esto pues lo vamos a probar con un ejemplo de la vida real con una de las particiones de mi disco duro y si precisamente para probar que este software funciona pues vamos a realizar el ejercicio con una de mis particiones del disco duro voy a formatear la partición donde tengo algunos archivos ustedes se dan cuenta archivos de vídeo archivos de audio archivos fotografías pdf es un powerpoint un excel y un word perfecto para hacer este ejercicio bien lo que voy a hacer es y formatear esta unidad bien hagamos de cuenta que la forma tiempo re la información la borré de la papelera obviamente ahora voy a hacer el formato voy a escoger el formato lento para que sea un formato de bajo nivel asegurarme que se elimine absolutamente todo bueno y acá la verdad es que me estuve arrepintiendo por un tiempo de realizar este formato ya que se demoró impresionantemente tuve que acelerar esto pero se demoró hora y media ese formato pues porque obviamente la esa partición es bastante grande 500 gigas aproximadamente ahora vamos a hacer el ejercicio de recuperación voy a seleccionar todos los archivos menos correos electrónicos que no quiero recuperar porque no hay y le doy recuperar a la unidad y ahí como se dan cuenta ya me apareció una carpeta vamos a ver qué contiene esa carpeta tiene otra carpeta y ahí están los archivos se pueden previsualizar pero lo que voy a hacer es recuperarlos directamente una vez los intento recuperar me pide la ubicación voy a seleccionar la misma unidad voy a seleccionar la misma unidad a ver qué pasa y acá me dice que no puedo hacer la recuperación en la misma unidad de la cual quiero hacer recuperación lo cual es muy obvio pero quiero que ustedes también lo tengan en cuenta y voy a hacer la recuperación en otra de las unidades en la unidad de pero voy a colocarlo en una carpeta que se llame archivos recuperados o recuperados bien ahora sí vamos a hacer la que recuperación y esto es muy rápido obviamente porque tenía poca información no esto el tiempo depende de la información vamos a ver los resultados bien minimizamos por acá y nos vamos a ir a la unidad donde envíe la información y ahí como vemos aparece la carpeta otra carpeta otra carpeta y ahí están los archivos lo que algo que me gustó mientras los abro para que ustedes se den cuenta que son los mismos es que me recupera los archivos con el título original esto es impresionante porque hay muchas herramientas que me recuperan información pero generalmente codifican los títulos y ya no vamos a encontrar los archivos con el mismo nombre lo cual me parece un hit si no hemos encontrado la información simplemente podemos hacer una recupero un escaneo profundo para asegurarnos de encontrar el archivo que queremos y como les decía al principio este procedimiento aplica para cualquier unidad disco duro usb micro sds de cualquier unidad de almacenamiento espectacular verdad la idea es que ustedes tengan varias opciones porque sé que ya había hecho vídeos como éste acá les dejo la anotación de uno de esos vídeos porque puede que todos los métodos no nos funcionen siempre recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal recuerden que acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias por ese apoyo como siempre y nos vemos hasta la próxima chao chao